¡Muy buenas! ¡Melucines! El día de hoy me llegó la llave de un juego llamado Eternal Edge El Borde Eterno Vamos a ver de qué se trata Bueno, ese es un signo más ¿Significa que el juego es lo más? The Sanctuary ¡Oh, este soy yo! ¡Soy un mini Dracomalfoy! Boludo, ¿qué le pasa en los ojos? Le abarcan toda la cara ¿Están sacrificando a alguien? ¿Puedo participar? ¡Oh, Dios! ¡Le pisé la cabeza! Es parte del ritual, ¿eh? Tranquilo ¡Hola, señor! Guardian of Evelyn ¿No era The Sanctuary? Tu esposa Evelyn hubiera muerto ¿Pero cómo que esposa? ¡Si tenés 6 años! Este juego es muy intenso Bla, 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 bla ¡Uy, no! ¿Qué hice? ¿Acepté una misión? No, esto me pasa por avanzar rodeado ¡Un cofre! ¿No será Harry Potter, por casualidad? ¡Uy, Dios! ¡Una langosta! Ah, no, una llave Tranquila, Evelyn Yo te voy a matar Salvar Salvar, dije salvar Ah, ¿le puedo hablar? ¡Ella duerme! Estaba re enojado Algo me dice que ella duerme ¡Me harté! ¡Me quiero ir! ¡Ah! ¡Mierda, soy muy bajita! Cuando cumpla 8 años ya van a ver ¿Eh? ¡Me cayó el candado toda la cabeza! ¡Oh, algo brillante! Bueno, esto es demasiado parecido al Zelda Mejor no digo nada ¡Déjame agarrar la Iron Squad! ¡Ah, con la C! Bla, 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 bla ¡Otra vez! Estos contratos y la letra chica, loco ¡Oh, Dios! ¡Calabazas mutantes! ¿Sos amigable? ¡No! ¡No, no es amigable! ¡No! ¡¿Cómo ataco?! A lo mejor si le bailo alrededor se muere Mi capoeira es letal ¡Ah, tenía que equiparla! ¡Eh, todo tiene sentido ahora! ¡Ah, ah, ahora sí! ¡Mua, ja, 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 ja! Voy a extinguir a todas las calabazas voladoras ¿Quieres salvar? ¡Sí! ¡Oh, Dios! El escudo le atravesó las caras ¡Hay lucecitas ahí! ¡Exijo saber qué son! ¡Quiero ser la reina de este farol! ¡Buah! Pues ni quería Eh, acabo de matar a una piedra ¡Evento cerca! Defiende al viajero Insisto, mi personaje tiene 6 años ¡No le pueden dar misiones así! ¡Ah, no me ataques! ¡Y te vengo a defender! ¡Tengo mucho miedo! Boludo, ¿quién hace un campamento Al lado de una cueva de bichos? ¿Por qué no me dejan matar al viajero? Bueno, igual creo que el viajero se los arreglo solo Es como un Chuck Norris bajito ¡No me deja pegarle! ¡Ah! Estoy hace dos horas con este Y el otro peinado con 40, ¿viste? ¡Cofres! ¡Son míos! ¡Fuera! El viajero debe pensar ¿Qué mierda le pasa? ¡Oh! Hay una cosa brillante ¿Para? ¿Me estoy orinando en el lago? Nadaremos Nadaremos Che, igual No da a brillar así por la vida Es como Todos los enemigos me van a ver Pero bueno No vamos a cuestionar la lógica de este juego ¡Oh! ¿Por qué no me dejan pasar? Y tengo que nadar todo el camino de regreso Podríamos decir que Este juego es eterno La luz La luz ¡Ah! ¡Oh! Moriste la lamparita de bajo consumo ¡Ay! ¡Me enfermó! ¡Ah! Genial Ahora me voy a convertir yo En una lamparita de bajo consumo ¿Y esta cosa? ¿Me dejan vivir acá? ¡Salgan! ¡Ahora es mi casa! Requires a silky ¡Ah! Genial Los maté al pedo ¡Ah! ¿Gané? ¿Por qué hay una cruz? ¿No me dejan prender a la fuego? ¿Y vos de dónde saliste? Soy la mejor mini guerrera ¡No me van a ganar! ¡Ah! ¿Qué les dije? Eh, boludo ¿Por qué voy a pasar por acá? ¡Si puedo ir por debajo! ¡Hackeando el sistema! ¡Están furiosos! ¡Oh, recorcho! Les lo pido la cara Eh, mirá Miden como 3 metros Así que mejor me voy por acá ¡Déjenme entrar! Eh ¡Hackeé el juego posta! ¡Qué genial! ¡No sé cómo combinar! Sí, es súper complicado el juego este ¡Hola ahí! ¡Oh, Dios! ¡Un Transformer! ¡No sé qué hago! ¡Pero yo también lo ataco! ¡Auch! ¡Ah! ¡Otro pisotón! ¡No! ¡No! ¿Qué vas a hacer, viabor? Visitar a tu vieja ¡Arre! Me hace gracia como rueda Tipo, imagínate estar todo tranquilo Disfrutando el paisaje Y de la nada ves a un nene Rodando por la montaña ¡Listo! ¿Ya ganamos? ¿Ya está? Eh, eh ¡Corran! Eh Ok Me encanta que todos miran por adelante Me enojiste Él va contra las reglas ¿Estás bien, Rodolfo? ¿Te sentís bien? ¿Comes sanito? Te voy a abrazar, Verín Pareces preocupado Y tiene una cara toda plana Lo estoy Ah, bueno, menos mal ¡Qué empática que soy! ¿Acá tenía que ir? Sí Ayudar Veinte minutos después ¡Ya está! ¡Ya me morí! Che, ¿cómo hace para hablarme Si está en coma? ¡WhatsApp de las almas! ¿Gané? Ah, no, perdí Se murieron todos los dos lados Es que ¿Para qué me llaman Si saben que yo causo destrucción? Bueno, Melustines Hasta acá el video de hoy A lo mejor el video termina quedando más cortito Por el tiempo de grabación que llevo Pero no se preocupen No van a tener que esperar una semana Para deleitarse otra vez con mi contenido Pasado mañana voy a subir otro video Porque tengo muchos videos atrasados Y ya no doy más Y sin nada más que decir Les deseo un hermoso día O tarde o noche Hasta la próxima, Melustines ¡Bye!